Hola, esto es para complementar el video que subí ayer sobre por qué los FPS se quedan en 62 al parecer Afterburner tiene algún error o algún bug pero con la métrica de AMD, con la misma tarjeta gráfica ahí se puede ver los FPS reales del juego 60 FPS, calidad alta podría tener más FPS y bajar algunas opciones gráficas pero está con las opciones gráficas por defecto no